Este escenario, me llama Cora y la compadre de Mari Carmen Eso, bienvenida a la serie de la nariz Bienvenida a la serie de la nariz Serán todos ustedes un domingo más de mis amigas tribales El origen del transformismo Coyote, coyote, para la música ¡Eh! 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 ¿Qué te pasa, cerquita a ti? ¿De qué ha ocurrido? Para eso, se hace pasiva Oye, pasarelo, a ver Oye, el chico está guapo ¿Cuál chico? Hermoso, el polo rojo ¿Ya puede ser que te comiste el día de pasado? ¡Qué horrible! ¿Cómo están, jefe? Bienvenida a la actora, bienvenida a Mari Carmen Las dos, me encantan sus historias, están tan lindas Gracias De lejos No, 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 no Nada, chicos, bienvenidos, amigos de la mía Acompáñame a ver esta noche esta linda historia Primera noche de semifinal Así es Primera noche de semifinal, Mari Carmen Ya nos vamos a la gran final, te cuento No, vamos a iniciar la nueva estúpida Eso es bueno que ya tenemos que ir a la gran final Bien, bien, bien Como siempre Perúesgay.com Las cámaras de Doné A saludar a mis amigas a Doné Ayer le venían a las muñecas de la cumbia Bienvenido, chico, bienvenido A Ivancito, bienvenido a Castillo Y a la rica de Freina Aguilar Que trajo a Claudio Y a la tía Nelly En el escenario Bienvenida, chicas Bienvenida, Nelly, a la tía Casalla Y a los chicos de gimnasio ¿No habrán ido esta noche a todos ustedes? Claro que sí Hoy la noche promete Hoy nos trasladamos a Nueva York A... ¿Nueva York? Nueva York Nueva York Dijo así Disney ¿Ya puede decir dónde está en Nueva York? No Hay Disney en Japón también ¡Al California! Hoy California hoy Estamos acá en Perú Hay Disney ahí en Japón Ya En Estados Unidos Y en Nueva Zelanda Francia El Paris El Paris Francia también En Asia también Oye, ya está todo el jurado No ¿Primero? ¿Puede a Pedro de la Vida? No, no ha venido Pedro de la Vida No, no ha venido Pedro de la Vida Antes de presentar al jurado Esta noche vamos a presentar a Nueva Capitana La Capitana es primera que se encarga De ver el talento de cada una de las concursantes ¿Sí? Así es Donina Nightly Si bien es cierto Desde un piso En este formato Agradecemos a todos de Chia Por apostar Por innovar En concursos nuevos Vamos a presentar a mi Capitana Ella es rubia total También es multipacética Aquí está Guapísima Tani De la Riva Tani 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 ¿Dónde estás? Eso Que rica Y ella Estrenando nuevo Saca, saca Saca, saca Echa Se hizo la senda ¿Cómo se reviendes agua? ¿Qué vamos a creer? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo estás Tani? Muy bien chicos Buenas noches Bienvenidos como todos los domingos El origen del transformismo Estamos en etapa semifinal Esta noche temática Disney Correa de Reina y Princesa Luz Guau Vamos a ver de qué están hechas las chicas ¿Verdad? Voy a estar sincera No he metido tanta mano esta noche Porque quiero ver qué tal Son ellas solas haciendo sus montajes Vamos a ver esta noche cómo les va Claro, ya es hora ya que la chica solita te va bien Toma asiento corazón, bienvenida ¡No, no, no! ¡Bienvenido Antonio! Presenta a tu Capitana ¡Cállate sí! Muy fiel de mi estilo Ella es riquísima Le gustan las trenazas En escenario una de la rica Capitana En escenario gordita Riquísima ella es... ¡TAN PRINCE! Música y es... Ganadora también de la primera temporada Y en esa segunda Ha sido una lucha Esa ella que ama todo Buenita y... ¡Ah! 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 ¡Qué rica! ¡Buenza Princess! Bienvenidos chicos, el día de hoy Una temática muy dulce ¡Shh! ¡No, mujer! ¡Ay, no me sale! Ok No habla como Mauricio Río No habla como Princess Ya, yo bien Bienvenidos chicos, el día de hoy Bienvenidos chicos, el día de hoy Una temática muy dulce Espero que los chicos se hayan forzado Esta vez sí metí bastante en manos Para ayudarlas Y espero que les salga la mierda Claro, que si tome así No me abrazó Gracias, Robert No más cierto Ok, vamos rápidamente A presentarnos miembros Junto con Antonio Roberto y Antonio Vamos a presentar Jefe, fiel a su estilo Ya está aquí en casa ¿Quién es ella? Ella se fue a Cusco Que hizo lecheado No me fue bien Regresó en bus Sin embargo Es parte Cada noche de Hinares Ella es la voz del pueblo Tiene el rostro del pueblo también En el escenario Como jurado, por supuesto Dije, coiganme Suéltale su música Porque ella es Leito de Historia Baila de eso Vamos Chabuco, vándame Eso es Esa es Esa es Esa es Se ha hecho la limpo Eso es No, lo que pasa es que Como ha sido el Cusco Es todo su y baja, su y baja Y esa mierda Alcalde gigante y herbatero Eso es el show Como el tombo Y esa noche está como ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que te nace Ella es chichero ¿No? Eso es Ella No es sueño Centella Es Ley con Discordia Vino de Cielo Vino de Cielo Siglo de Lúcuma ¿Cómo está Ley con Discordia esta noche? Temática Disney Bien, bien He visto todas producidas Y hemos dicho Que vamos a darle duro a todas Porque tiene que lucirse Como la C final Como debe ser Ella también Y bajo la temática Es Dumbo Dumbo Ok, jefe Siguiente miembro del jurado Fiel a su estilo ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¿Quién enseña? ¡Lolita Banu! Ella es polémica Ella es la reina del veneno Ella es que ya saben Reyes del Playback También en Perú Tiene talento Aquí está ¡Lolita Banu! ¡Bienvenida Lolita! ¡Bienvenida Lolita! ¡Bienvenida! Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche Vamos, Lola al escenario Hola Comadre Un poquito mal ¿Estás mal? ¿Estás mal? Por eso esta noche La noche pizca Estoy un poquito más del huevo Contenta esta noche Para evaluar la temática Disney Vamos a ver producción Claro que la sensación Comenzamiento Todo buena noche ¿Estás mal Lolita? Sí, no la estrada Pero hay crema para el morro Y de mamá ¿Para qué? Para el morro y cuti Sí, no me importa No tomaste peña en el cabello ¿Qué parece? ¿Quién parece? ¿Quién parece? Parece Silvia Pinal de Adviento La Silvia Pinal de Adviento La Silvia Pinal de Adviento Siguiente idioma de jurado Entró como jugando Aquí a A los viejas del transformismo ¿Jugando Bonnie? También En verdad estaba caminando Con Berlima Y entró ahí con eso Esta noche venía como Pocahontas Sin duda Los musicales que ella ha hecho Como artista Son totalmente Sensacionales Una transformita A uno ¿Puedes? A ver ¿Qué musical? Cuéntame ¿Qué musical? Dime Dime Ahí vas Así Así nos ponen su fe Wey Vas ¿Le funcionó? Sí, sí, sí ¿He dicho bien sí o no? Sí, sí, sí Gracias Mar, Mar, Mar Mar Aquí está la sensacional Georgia Ferreira Georgia Go Georgia Leliche Flo I get the Fuel � And W I Lo 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 Con el cuerpo es una expresión Y si es una chica O sea, o sea, o sea, o sea Buenas, buenas gracias Buenas noches, leyendares ¿Qué tal, cómo están? Divina, contenta, emocionada Por la temática de esta noche Que es princesa de Disney Mucha tranquilidad para los participantes Vamos a calificar en verdad Mucho lo que es la caracterización La producción Así que ya emocionada Porque es una temática súper linda Así que vamos a darle dudas Espero que se hayan producido muy bien Claro que sí Lo haciendo me quería decir Gracias, pocahontas Vamos a hacer Indio-Maita El Indio-Maita ¿Qué? Ahí va Ok, ok Siguiente miembro del jurado Ganadora de muchos concursos Como Drag Queen Una súper artista Conocida como la Morena de Oro Ella es Brie ¡The Rapper! ¡Feliz de Rapper! ¡No! ¡No! ¡Eso es la buena! ¡Feliz de Rapper! Ella me dijo ¡Qué chara morena! Parece luz clarita Después de un incendio, ¿no? No Es de Harley Queen Cuando la ha quemado ¡Pah! ¡Eso! ¡Qué rica la Morena! ¡Mira la mía, Harley! Yo creo que tiene jaqueca ¿Cómo se sufrí? Bueno, feliz y contenta de estar aquí Hoy 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 el jurado está un poquito cargoso Así que vamos a ver todos los pequeños ¿Qué pasa? ¡Qué rica la Máñez! ¡Qué rica la Máñez! ¡Qué rica la Máñez! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Bueno, queridos Vamos a ver algo interesante ¡Pá, Pá, 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 Pá ¡No puedo marcar! ¡Al aire, ya! ¡Pá, Pá, Pá! ¡Con agua, con agua! Se te quiere venir mucho gusto aquí A tus pelos Si, a tus kilos Puyos, también ¡Pá, Pá, Pá! ¡Pá, Pá, Pá, Pá! ¡Pá, Pá! no puede estar y no estar de acuerdo a que hemos hecho muchísimas temáticas y esta noche la temática Disney es totalmente impresionante. Tiene su otra razón que me da igual antes, con todo respeto del jurado, tiene que terminar un lugar bien posicionado en parte de Yo la Joda y los hago a ustedes muy bien, son mis amigos, los cuatro, los agradezco por toda esta temporada que estamos ya casi en la parte final de toda esta temporada mil gracias por su presencia y hacerlo como debe ser esta noche el montaje se va sumando son tres semifinales se va sumando el montaje que se va a dar, su oficina y se toma cada semana una temática y también la referencia de parte de las capitanas. Claro que sí y este jueves también les hago recordar que seguimos con con Talento 2016. Si tienes un talento alguno, si tienes quizás un grupo de de la Jueva, bienvenido a ustedes que este jueves, seguimos con la búsqueda Así es, las emisiones siguen abiertas vamos a iniciar rápidamente ¡Luz en la mano!